Un saludo nuevamente, hoy día nos toca otro tema que vamos a discutir, me dan un segundo para compartir pantalla. Bueno, el tema que nos toca ahora conversar es relacionado a los glaucomas unilaterales. Todos sabemos que existen una gran cantidad de glaucomas unilaterales, principalmente existen los que están inducidos por cristalinos, los inducidos por medicamentos como corticoides de depósito, glaucomas que se pueden producir por tumores intraoculares, los glaucomas traumáticos, que existe también una cierta posibilidad, un cierto riesgo de inutilizarse con los años, los glaucomas malignos, principalmente que son secundarios a algún tipo de cirugía, principalmente a través de epileptomía, y a segundo nivel a algún tipo de faco, los glaucomas que se producen por ifema, que principalmente puede estar secundario a un glaucoma traumático, y también los glaucomas neovasculares, principalmente secundarios a la trombosis y a la retengopatía diabética. Sin embargo, poco se nos habla de los glaucomas unilaterales que se producen por aumento de la presión venosa epiescleral, o los glaucomas secundarios del síndrome de MED-AIS, por lo cual nos vamos a enfocar a estos dos grupos, que son glaucomas que no se ven tan frecuente, pero sí pueden significar un desafío para nosotros. Vamos a partir primero por los glaucomas que se producen por aumento de la presión venosa epiescleral. Y en este sentido tenemos que tener presente la vía convencional de la salida del humor acuoso, la cual se inicia a nivel trabéculo, como se ve en la imagen superior. Posteriormente los canales colectores lo llevan a los vasos epiesclerales. Y es ahí donde ocurre todo este problema, porque aumenta la presión venosa epiescleral por diversos mecanismos que vamos a estar viendo, y produce una resistencia, un aumento de la resistencia a la salida del humor acuoso, un aumento de la presión y el daño glaucomatoso. Existen tres principales mecanismos por lo cual puede aumentar esta presión venosa epiescleral. Principalmente el mecanismo idiopático, por el cual todavía no sabemos la causa, la anomalía arterovenosa y la obstrucción venosa. El idiopático principalmente es subdiagnosticado en la mayoría de los casos, son esos glaucomas refractarios de tratamiento que uno ve que tiene los vasos congestivos. Uno piensa que esta congestión es por el tratamiento, por la prostaglandina, y muchas veces son estos glaucomas que uno al operar lo puede tener complicaciones como pseudo expulsivas o incluso hasta glaucoma maligno se puede presentar y el mecanismo real es el aumento de la presión venosa epiescleral, por lo cual la causa todavía no la podemos identificar. Y generalmente estos glaucomas corresponden a un diagnóstico de exclusión. Luego tenemos los glaucomas que aumentan la presión venosa epiescleral secundaria de anomalía arteriovenosa y en este subgrupo tenemos varias causas, las fístulas carótido cavernosas, la varice orbital, el síndrome de Sturt-Weber, los chans meningios de órbita y los chans intraoculares. Nos vamos a concentrar en las tres primeras, que son las más frecuentes en las que podemos estar viendo en la consulta. Las fístulas carótido cavernosas pueden ser espontáneas, 95%, pero las principales causas son las traumáticas. Y lo que ocurre acá es una arterialización del sistema venoso, por lo cual este sistema venoso va a adquirir las características de las arterias, por lo cual en los signos podemos encontrar proptosis, quemosis, congestión, epiescleral, pulsación, incluso frémitos cuando son de alto flujo. Esto va a llevar a aumento de la presión venosa, porque las venas van a adquirir la presión arterial y con eso va a conllevar un aumento de la presión y el daño launcomatoso. Esto es una angiografía de segmento anterior que muestra en estos pacientes una fístula como se ve arterializado, como aumenta todo el contraste en el sistema venoso epiescleral. Luego tenemos las varices orbitales. Estas varices orbitales pueden ser primarias, principalmente congénitas, pacientes nació con esta anomalía vascular, o puede ser secundaria también a trombosis, principalmente secundaria a trauma. Aunque sean simples, y este es el dato súper importante, aunque sean simples y pequeñas, tienen que tener presente que el tamaño no significa que sean benignas, porque es como la punta del iceberg, nosotros no estamos viendo que hay posterior, y aunque sean pequeñas, pueden ser lo suficientes para aumentar la presión intracular y consecuente llevar a un glaucoma. Por lo tanto, la recomendación en todo paciente que tenga una varice orbital tiene que tener por lo menos un seguimiento anual. Luego tenemos el síndrome de Sturge-Weber. Este síndrome de Sturge-Weber existe en cuatro variables, cuatro subtipos, de los cuales los subtipos van a depender si está o no está comprometido, principalmente, el cerebro. Y se define como una angiomatosis encefalo-tergiminal. Y de estos cuatro subtipos, el glaucoma es variable, se puede presentar desde un 30% a un 70%. Y el dato importante es que la frecuencia y la prevalencia de glaucoma va a aumentar si el paciente tiene comprometido el párpado superior. Este glaucoma, principalmente, que se produce por este aumento de la presión venosa por el síndrome de Sturge-Weber, responde a dos mecanismos. Principalmente a malformaciones angulares, que estas malformaciones son muy similares a las que podemos encontrar en los glaucomas congénitos, y también por aumento de la presión venosa espiescleral. El manejo es complejo, son pacientes que son refractarios de tratamiento médico, las cirugías son complejas, se han realizado poniotomía, trabeculotomía, trabeculotomía, ambas con alto riesgo de principalmente de que tengan algún grado de expulsiva, un glaucoma maligno. Y la PNP, que la PNP, nosotros vimos un caso con Juan que lo publicamos en el Congreso Chileno del 2016, en 2016 sí, como un video que nos fue bastante bien porque como no entramos a cámara anterior, estos riesgos que ocurren en estos pacientes que tienen la presión venosa espiescleral elevada a hacer una cirugía penetrante disminuyen bastante al realizar una PNP, es una opción. También hay pacientes que desarrollan estos glaucomas en forma más tardía, no en una edad infantil, en una edad adulta. Estos pacientes principalmente se ha demostrado que la válvula puede ser la mejor opción para el manejo. Y claramente cuando tenemos manejo refractario, cuando ha fallado todo, nos quedan los procesos psicodestructivos, y cuando actualmente incluso los nuevos enlaces que han salido, puede ser una opción a considerar incluso para algunos en primera línea. Este es un esquema que nos muestra cómo lo tenemos que enfrentar a estos pacientes que tienen síndrome de Sturge-Weber, donde el corte es la edad. Si son menores de dos años, la evaluación, el seguimiento para ver si aumenta la presión y con el riesgo de glaucoma, tienen que ser cada tres meses, hasta que cumplen el año de edad, y después, posteriormente, cada seis meses. Siempre asociarlo a una resonancia nuclear magnética con medio de contraste. Si el paciente es mayor de dos años, ya pasó como principalmente la etapa de más riesgo, que el mayor riesgo es los primeros dos años. A estos pacientes el seguimiento recomendable es anual y de por vida. O sea, en el grupo menores de dos años, después, cuando pase a los dos años, el seguimiento tiene que ser anual de por vida. Y, obviamente, también este otro grupo de pacientes. Y la resonancia siempre es de regla. ¿Por qué la resonancia? Porque acuérdense que esto existe cuatro subtipos, y dependiendo del compromiso cerebral, va a ser el subtipo que se clasifica. Y hay algún subtipo que está más asociado o menos asociado al desarrollo de glaucoma. Luego, nos quedan las obstrucciones venosas. Y acá, en este grupo, encontramos varios subtipos. Los tumores retrobulbares, los trombosis senocavernoso, la vasculitis con compromiso de los vasos episclerales o también los vasos orbitales, la obstrucción de la vena yugular, principalmente los pacientes que tengan alguna coagulopatía, los pacientes que son sometidos a un procedimiento, incluye algún tipo de catéter. El síndrome de la vena cava superior, la insuficiencia cardíaca con congestiva, que puede llevar, obviamente, por forma retrógrada a un aumento de la presión por obstrucción venosa. En estos pacientes también existe la enfermedad de distiroidia, que es la cual nos vamos a concentrar, porque este es un glaucoma que de repente está un poquito en debate. La oftalmopatía distiroidia, este estudio muestra la prevalencia de desarrollar aumento de la presión en estos pacientes. Para la prevalencia de hipertensión ocular se describe que es aproximadamente un 4.7%. El mecanismo principal es porque se produce una fibrosis del recto superior, con lo cual va comprimiendo los vasos episclerales, con el principal aumento de la presión de las venas episclerales. Incluso en la mirada superior, cuando tenemos esta orbitopatía, lo ideal sería tomar siempre la presión con el paciente mirando hacia arriba, porque ahí puede, entre un 65% y un 100% de los casos, podemos encontrar presiones altas. Obviamente que el manejo de estos pacientes es la cirugía de órbita, con la descompresión, dos, tres pisos, y con la liberación del recto inferior. Y con esto puede bajar la presión. La prevalencia de hipertensión y glaucoma en estos pacientes es similar a los pacientes de la población general. Sin embargo, tampoco este estudio muestra que se le tomó la presión en mirada superior. Tampoco fue un estudio a largo plazo. El mecanismo que se plantea, que es lo mismo, fibrosis del recto inferior, también acumulación de mucopolisacarios en toda la vía de drenaje del humor acuoso, con lo cual son estos dos mecanismos que aumentan. Entonces, como conclusión en estos pacientes, como hay estudios que muestran que sí, otros muestran que es menos prevalente, el seguimiento, que sigamos a estos pacientes con la osteomoría distiroidia, que hagamos las cosas correctas, que toman la presión en PPM y tomar la presión elevada en posición superior, mirada a superior. En caso que encontremos esto, siempre hablar con el médico tratante para que el cirujano de órbita, para que haga la cirugía y evitemos las consecuencias a largo plazo, como es el glaucoma secundario por esta patología. Ya vimos todos los casos más frecuentes de por qué puede aumentar la presión venosa cliral y ahora nos queda este glaucoma que es bastante rebelde que es secundario al síndrome de AIS. Este glaucoma principalmente es de baja frecuencia y principalmente acá ocurre una de las anormales, células AIS que se denominan que van invadiendo tanto el iris como el ángulo. El glaucoma es bastante prevalente en estos pacientes, hasta un 80% de los casos y más prevalente en mujeres de edad media. Aún no se sabe la etiología específica de este síndrome. Está asociado principalmente a estos estudios a través de PCR, del humor acoso, que está relacionado con los virus del tipo de familia herpes. Este síndrome presenta tres variantes. Todo lo vamos a ver de forma muy somera, muy simple, con una disculpa para algún corneólogo que pueda ver. La primera variante es el síndrome de Chandler, en la cual encontramos principalmente un edema epitelial con un iris principalmente que se puede mostrar sin grandes cambios. Luego está el síndrome de Kogan-Ries que acá vamos a encontrar lo mismo, edema de cornea, que es como lo característico que tiene todas las variantes, y acá vamos a encontrar nódulos iridianos. Luego tenemos la atrofia progresiva del iris que realmente acá se produce aparte de la corectopia, verdaderos hoyos iridianos y anomalías marcadas a nivel del trabéculo. Y este síndrome, esta variante es la que más asocia a glaucoma y es el glaucoma que se presenta de forma más rebelde al tratamiento, siendo que todos son de un manejo difícil. Si tomamos en cuenta tres variantes y la síndrome de Cogan en mi lado, que va a presentar también un edema de cornea. Entonces, para la diferenciación de estos tres variantes, la característica principal es el iris. ¿Por qué se produce glaucoma en estos pacientes? Como habíamos hablado y al trabéculo y al migrar van produciendo una membrana basal anómala. Esta membrana basal anómala tiene características que se puede contraer. Por eso va a producir la atracción iridiana, va a producir membranas que van a tapar también el trabéculo y lo van a invadir. Principalmente, esta es la forma por qué se produce glaucoma en estos pacientes. Incluso puede ser pacientes que pueden tener un trabéculo totalmente dismórfico, incluso hasta sinequeado. El manejo de estos pacientes es complejo y muchas veces frustrante. Y esto es realidad porque el tratamiento médico no anda bien. El láser a casa en un SLT es inefectivo, ni siquiera lo piensen. La trabéculotomía tiene un éxito hasta un 70% en un año y no alcanza el 30% en cinco años. porque ocurre una totalización, o sea, estas migraciones de estas células van a invadir el ósteo y la ampolla y hace que esta cirugía falle. Por lo tanto, la válvula es la primera opción en el manejo de la válvula. El éxito no es tratador de un 53%. Pero en caso de obstrucción tenemos opciones porque se puede obstruir el ósteo del tubo por migración, pero si el paciente es sebofáquico tenemos la opción de colocar el tubo en par plana evitando que se ocurra esto y logrando mayor éxito. Por lo tanto, el mensaje que quiero entregar con estos glaucomas unilaterales muchas veces refractarios de difícil diagnóstico, en general los glaucomas primarios son asimétricos, pero esta simetría nunca está marcada para pensar que puede ser un glaucoma para pensar que es primario y siempre tenemos que sospechar cuando esta simetría es marcadísima que puede ser un glaucoma unilateral. Tenemos el caso, por ejemplo, de lo que hemos visto donde el otro ojo va a estar completamente sano y este y un ojo afectado obviamente va a presentar complicaciones que pueden terminar en cirugía. Y es lo que hemos visto, los glaucomas por definición son bilaterales, pero asimétricos, pero la simetría es una simetría no tan marcada. Cuando esta simetría es muy marcada, siempre pueden, tienen que pensar que hay un glaucoma secundario unilateral escondido. Muchas gracias. 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 Gracias.